Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo setenta y uno cincuenta y seis de Dorado Tarde para hoy martes veintitrés de julio. Nos acompañan las delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Paga Todo y date el chance de ganar. Preparen sus números apostadores. Aquí ya vamos a conocer el número ganador. Mucha atención. Siete, cero, seis, dos. Vamos a verificar el resultado ganador. Siete, cero, seis, dos. Setenta, sesenta y dos. Delegadas, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos. Feliz tarde.